Es momento de darle la bienvenida a nuestro primer invitado que me tiene muy emocionada porque si hay algo que nos gusta a muchos es meternos dentro de esas historias que te atrapan con personajes fuertes, que te tienen dudando de absolutamente todo y esos papás intensos, personajes poderosos, pero que a la vez te muestran un lado vulnerable con su máxima debilidad, en este caso de su hija. Ese es el papel que va a interpretar Eduardo Santamarina en Buscando a Frida y ya está conectado con nosotros. Así que Eduardo, al fin llegó el día. Bienvenido en Casa con Telemundo. Hola Ana Carlos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Pues sí, como tú bien dices, muy contento, muy esperanzado también de que ya el día de hoy, a partir de las 10 de la noche, a las 9 horas, entro por Telemundo Buscando a Frida. Este es un proyecto, es un gran thriller, el que van a ustedes poder presenciar y muy emocionados de ver también la respuesta del público, porque la moneda ya está al aire. Entonces, bueno, ya ahora sí que nosotros ya hicimos lo que teníamos que hacer y ya le dejamos la última palabra al público. Cuéntanos, por favor, de ese personaje que me ha llamado muchísimo la atención, tengo que decirte, porque se ve que es tan fuerte, pero al mismo tiempo se ve vulnerable, o sea, de su máxima debilidad, que en este caso es su hija. Cuéntanos de este personaje y cómo te marcó a ti como actor y papá. Mira Ana, definitivamente la primera vez que yo en mi carrera hago un thriller, nunca lo había hecho, nunca había tocado estas fibras. Entonces, me enriqueció muchísimo. La verdad, ¿qué les puedo decir? Muy contento de poder estar por primera vez haciendo un thriller, porque además la pregunta obligada que se va a hacer el espectador cuando vea un thriller es, ¿quién lo hizo? ¿Quién fue? Y eso es lo que vamos a hacer, esa tensión, esa angustia, es la que vamos a generar en el espectador desde el capítulo 1 hasta el capítulo 80, que va a ser el final de la serie. Entonces, hoy arranca a las 10 de la noche, 9 horas centro, y hoy desaparece mi hija. Entonces, no pueden dejar de verla porque de ahí, del día de hoy hasta 80 días posteriores, los vamos a mantener al filo de la navaja. Emocionalmente, es un proyecto que para mí significó, fue muy desgastante, porque sabes que Ana, estuvimos como actores trabajando en situaciones al límite. Siempre cuando pasa este tipo de tragedias en una familia, en la vida de alguien, te marcan para siempre. Siempre hay un antes y un después. Y entonces, a raíz de esta desaparición, van a salir a la luz muchos secretos, muchas sombras, muchos defectos de carácter. Entonces, el público se va a espejear con todos y cada uno de nosotros. Ay, a mí me encantan ese tipo de historias. Me encanta estar tratando de ponerme mi cabeza como si yo fuera detective, así que me da muchísima curiosidad. Vos como papá, ¿cuál fue como un momento en el que te haya impactado a ti como actor? Y hayas dicho, uy, no, esto sí está fuerte, porque sea como sea, como papás, pues cuando le pasa algo a nuestros hijos, es como ese sentido de impotencia. ¿Cómo te marcó a ti como padre? Es terrible. Y mira, lo platiqué con Mayrín cuando empecé recién a leer los primeros capítulos y me estaba adentrando a la historia y decía, qué fuerte situación. Y no se lo desea uno, obviamente, a nadie, ni a tu peor enemigo, definitivamente. Porque te repito, son cosas que marcan a uno de por vida. Entonces, yo que soy padre de cinco, pues sí, de repente, sí, sí dices, caray, es que esto me puede pasar a mí. Le puede pasar a cualquiera. Porque todos estamos en la casa del cabonero. De repente, el que desaparezca un hijo o una hija, le puede suceder a quien sea. Entonces, son situaciones, repito, al límite, que sacan lo mejor o lo peor de un ser humano. Aquí lo que me gusta también de esta serie, Ana, es de que no hay héroes y no hay villanos. Todos los personajes son seres humanos comunes y corrientes, como cualquier que vemos así el día a día nosotros en la calle, en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro hogar. Y entonces, el público se va a identificar con ellos. Hay un ingrediente que también la llevan la parte de los chavos, que es cómo juegan las redes sociales hoy en día. Si bien es cierto que las redes sociales es una gran herramienta, también tienen las redes sociales su lado oscuro. No crean que no. También lo tienen. Entonces, también ahí van a ver cómo juegan ellos. Claro, que pueden ser una gran herramienta para bien o para mal. Yo te digo muchísimas gracias. Estoy súper curiosa de lo que pueda pasar hoy en ese súper estreno. Te deseo todo lo mejor. Éxitos en este personaje y a ver cuándo te vemos protagonizando junto a tu esposa. Te mando un beso. Gracias por tu tiempo en Casa con Telemundo. Igualmente. Cuídense mucho. Chao. 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 Chao.